Hola cocineros, hoy vamos a preparar hummus es un plato de origen árabe basado en garbanzos triturados con los cuales se hace una pasta se le añaden otra serie de ingredientes y se come acompañado con pan nosotros también lo podemos utilizar como un preparado estupendo para dipear vamos a ver los ingredientes y a continuación su preparación paso a paso el ingrediente principal son los garbanzos en este caso los tenemos cocidos pero los podemos cocer nosotros mismos en caso de que queramos utilizaremos las semillas de sésamo tostadas junto con un poquito de aceite, agua y sal para preparar lo que es el tahini y luego una vez que tengamos el tahini preparado ya trituraremos los garbanzos y le añadiremos un poquito de sal, zumo de limón, un poquito de agua un poquito de aceite y para condimentar comino, ajo y pimentón dulce vamos a ver como lo preparamos todo vamos a empezar con el tahini, en un mortero vamos a poner el sésamo tostado pondremos una pizquita de sal y vamos a poner una cucharada de aceite de oliva virgen y ahora vamos a ir moliendo bien y haciendo una pasta con esto faltará añadirle una cucharada de agua pero eso solo haremos cuando ya esté el sésamo un poquito más molido cuando ya tenemos el sésamo bien triturado vamos a añadirle una cucharada de agua y vamos a mezclar bien para que ligue con la masa que tenemos con esto ya tenemos listo el tahini en un vaso de batidora vamos a ir añadiendo ahora los ingredientes primero los garbanzos que habremos lavado y escurrido vamos a poner, aprovechando el colador este un poquito de zumo de limón si queréis podéis exprimirlo en el exprimidor y después ponerlo ponemos medio diente de ajo el tahini que hemos preparado una media cucharada de comino molido le pondremos un poquito de sal como media cucharilla y luego rectificaremos si hace falta y ahora ya vamos a pasar a batirlo todo una vez que lo tenemos triturado vamos a ir añadiendo el agua poco a poco hasta que coja la textura que nos interese y sacamos los gelos vamos a ver la textura que nos interese ser como de una mousse, que no sea muy duro ni muy líquido, para que lo podamos poner sobre una tostadita de pan y se quede bien fino, pero que no sea muy pastoso, que luego no podamos tragarlo. Esto sería algo perfecto, lo que vamos a hacer ahora es probarlo para ver si hay que echarle un poquito más de sal. En este caso está perfecto, con lo cual vamos a proceder ya a pasarlo a un bol. Rebañamos bien con la lengua de silicona, si no tenéis os aconsejo que os hagáis con una, porque la verdad es que se aprovecha muchísimo para este tipo de cosas. Te lo deja esto limpio, limpio y aprovechas hasta el final. Y ahora solamente nos queda adornarlo con aceite de oliva y pimentón dulce. Esto ahora lo ponemos en un plato con unas tostadas. Y tenemos un centro de mesa perfecto para dipear. Que aprovechen. ¡Gracias!